¡Hola! ¡Muy buenas, gente! ¡Bienvenidos a Carvels y bienvenidos un día más a Uncharted! Muy bien, pues si recordáis, teníamos que encontrar cómo llegar a parte de arriba de la iglesia y yo no había guardado aquí, había guardado abajo. Pero bueno, no pasa nada, porque no era tan difícil por dónde ir. Pero investigué un poquito después de dejar el vídeo, después de grabarlo, y bueno, lo encontré fácil, ¿eh? O sea que podía haber seguido un poquito con el vídeo. Pero bueno, ya que estamos, vamos a ir por aquí. Por aquí, si no me equivoco. Y aquí llegamos a la puerta esta que no podía yo pasar. Y es justamente ahí donde tengo que llegar. Vale, entonces, sí, salto ahí. Bien. Bien. Corre, corre, corre. Vamos. Perfectísimo. La enredadera, todo fuerte ahí. Vale, a ver, cuidado ahí. Ah, vale. A ver, a ver, a ver. No está por ahí en ningún lado. Oye, no doy ninguna, ¿eh? ¿En serio? ¿Estás muerto? Tú sí que estás muerto, hombre. ¿Ya? Vale. Uh, está encendido. Yo me doy unos voltios para encontrar los sitios y esta gente llega ahí de... Bueno, ya estaba, la verdad. Pero, eh... Cáliz español de oro. Mira qué bonito. De oro bonito. Vale. Ah, ya está. Esta habitación es solo para eso. Vale, pues por aquí. A ver qué me muestra. Un corazón. Tiene que ser eso. Corazón latino. Ajá. Ajá, yo no entiendo nada. ¿Qué significa eso? Bueno. Voy por aquí. Pero vamos. A ver. Y ahora tengo que ir a... Ahí, vale. Vamos. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Vale. Bien. Ahora tengo que ir. ¿A la lámpara me tengo que subir o qué? Verás tú la lámpara de dónde va a ir. Ah, no. Pues no he ido a ningún lado. Vale. Por aquí. Bien. ¡No! No sé por qué se mata. Si lo he hecho bien. ¿Otra vez desde aquí? Bueno. Esto es rápido. Así que. Vale. A ver, saltamos. No, no, no. Uy. ¿De dónde saltas, Nathan? Ahí. Vale. Vamos. 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 Bien. Vale. Ahora la lámpara. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora quiero ir con cuidadito. Verás tú. Vale. Bien. Vale. Entonces, ahí. Vale. Venga, hombre. Si llegabas aquí, llegabas antes. Ahora te joro, va. Cada vez más pequeñito. Bien. De todas formas, de aquí al suelo tampoco es que te mates. Te puedes hacer daño, porque no me da arte. Vale. Veréis como todo esto luego lo tengo que hacer de vuelta, pero por abajo. Vale. Una llave. Ah, vale. Vale. ¿Y ahora? ¿Cómo llego hasta allí? Vale. Tiene que ser por aquí entonces, ¿no? Claro. A ver, espera. Déjame pensar un poco, eh. ¿Por qué? Aquí me engancho. Sí, 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 me engancho. Me engancho aquí, me engancho aquí. ¡No, no, no! A veces este es un poco tonto, eh. Otra vez. Vale, bueno, yo cortaré esto. Me parece una tontería estar haciendo todo el rato. Y... Os veré ahora en la llave. Vale, a ver, entonces. Bajamos ahora esto. Y yo creo que una vez bajado esto, es volviendo a la lámpara. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, yo creo que sí. Saltamos aquí. Saltamos. Pero desde aquí no llego, yo creo. A ver. Ah, vale, 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 vale. Saltamos aquí. Espérate, consejo. ¿Por qué consejo? No quiero consejo. Por aquí, por aquí, sí. Bien. 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 Sube, sube. Vale. Vamos. Perfectísimo. Perfectísimo. La otra llave. Bájala. Vale, ahora se abre. Vale, 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 vale. Por eso te ponen lo de ahí. Porque ahora haces así. Y te matas, ¿no? Salta. Ole, ahí. La vidriera ahí. Que aguanta el peso. Vale. Esto. Eh, tesorito. Cruto de oro con joyas. Esto vale... Esto vale mucho, mucho. Vale. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué hay que hacer? Espérate tú. Por aquí no era. ¿O qué? Es que no lo entiendo. ¿Qué hay que hacer? Guaya, hola. Hola. Tiene que ser una broma. ¿Por qué? Eh, Sully. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues no. Están sentados justo encima del tesoro. Ah, maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de ahí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. Y, Sully. Sí, sí. Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas. Es más seguro. Entendido. Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos matones. ¿En serio? ¿No nos pueden detectar o qué? Sí, con los gritos que pegas te van a oír. Vale. ¿Qué pasa? Sully van a escapado. Dispersaos. ¡Encontradlo! Vale. ¿Eso quiere decir que se van a su casa o qué? ¡Ostras! Esta me gusta. Vale. Entonces, si me pongo aquí. Vale. Ahí veo a uno. Bien. Otro. De pop. Matarse. Oye. Que no es que veis mis balas. Espera, esperate. espérate, que al final me muere y todo pero bueno, ¿qué me pasa? que no hay ni una vale, ya está, ¿no? a ver, recojo esto, ¿no? que te estoy viendo bien, bien, muerto, vamos vale recogemos munición, munición ¿y este huecazo? nada nada ¿qué? ¿a quién? bien 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 cuidado, ¿eh? no, no, no y el otro está ahí bien genial, ya está, ¿no? vamos a recoger lo que nos han dejado seguro que nos han dejado nada ¿aquí? este como ha muerto, gracioso vale, este tampoco ¿en serio? ¿no nos han dejado nada? por nada yo por aquí no he venido, ¿no? o sea, puede haber tesoros por aquí ¿qué va a ser que no? vale, vamos ah, ya han llegado ya que lo lograrías, chaval bueno, ¿y ahora qué? no lo sé lo voy resolviendo sobre la marcha pero está claro que este es el sitio correcto mantener espera un momento tiene algo que ver con estos símbolos a ver vale, ¿en qué? a ver vale madre mía Román y Navarro dejaron esto patas arriba tengo que buscar este esto está para arriba, yo creo, ¿no? así vale la copa está para arriba y el libro también el ancla vale el ancla está bien la concha ¿seguro que estamos en el lugar indicado? vale, la concha está para abajo vale así así vale esto es la serpiente está para allá vale ahí se abre así genial parece que esto marcha sí atentos ¿qué te parece? no sé podría no tener salida espera parece que hay un pasadizo por aquí ahí, 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 ahí ¿qué demonios es eso? Zully, sal de ahí ¿eh? ¡es una trampa! ala Zully Van, ¿estás bien? ¡Zully! sí, sí, estoy bien sigo entero aunque me has dado en el culo bueno será mejor que vuelvas a la biblioteca tendremos que buscar otra forma de salir no hay más opción que seguir adelante eso digo yo lo malo es que estamos como antes o sea, los dos solos cuando apostáis aquí también hay malos aquí ¡ponlo! ¿qué es este sitio? una manera muy enrevesada de esconder el tesoro eso digo yo no se rompe interesante ¿por dónde vamos? ¡buah! ¡qué lío! uff a ver pues vamos a investigar a ver qué pasa eso a ver hay números romanos en la esquina del mapa de Drake tienen que significar algo 2, 5 y 7 2, 5, 7 2 1 1 a ver, pero no entiendo me mate a ver a ver a ver otra vez venga vale, a ver decía 2, 5 y 7 espérate porque ahora voy lento no puedo correr vale, a ver oye oye, hay unas garras ahí no me molan nada a ver pone 2, 5, 7 vale ¿qué quiere decir eso? 2 para allá me quedaré aquí a vigilar mientras tú encuentras el modo 2, 5 2, 5 6 2, 5 5 4 4 4 3 no, yo creo que hay que seguir por aquí esto tiene que servir para algo 2 ¿qué hago? ah, vale vale o sea, hay que seguir el 2, el 5 y el 7 ¿no? no entiendo sí, no sé el qué pero algo pasa ¿no? ¿as sido tú? las cosas han empezado a moverse por aquí vale ¿y cómo llegó allí? ¿por aquí? aquí pone ah, vale vale, vale sube, sube ahí y arriba vale ahora aquí pone 5 y ahí pone 2 ah, no ahí pone 6 corre no en serio he cruzado bien creo que he cruzado bien a ver sube y sube vale espérate a lo mejor hay que romperlo o algo vale a ver vale ahora 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 5 2 por aquí vale vamos ahí veo un tesoro que está arriba si ves maldición nada vale 3 no entiendo por dónde hay que ir a ver 4 3 no sé por dónde hay que ir vale si subo aquí me va a tirar miralo por ahí no es vale está claro que por ahí no es ostras otra vez desde aquí en serio están haciendo perder mucho el tiempo a ver que sí que sí si sé que es por ahí sube vale 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 bien ahora 2 para allá vale cuidado ahora veis algún 2 algún 5 o algo 3 4 no le veo no le veo 3 no le veo por ahí hay que poner no sé que poner vamos a ver cuidado eh será por aquí no lo sé pero es el único camino que me queda vamos vale sí vale bien 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 vamos bien dos uno sube vale a ver es 2 5 7 todo el rato vale vale sí 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 vale a ver bien cuidado bien ostras corre vale vale op que difícil a ver supongo que se tendrán que sincronizar ¿no? en algún momento o no apadéceme que no ay Dios mío corre bien 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 lo conseguí jajaja ten cuidado esa cosa no me parece muy segura ¡Ney! ¡Ay, ay, ay, ay! bien, 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 bien vale estoy bien vale a ver ¿por dónde tengo que ir ahora? vale por aquí ¿en serio? eeeh ¿qué debo hacer por aquí? vamos bien, 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 bien bien, bien oye ¿por qué no hace nada? a ver a ver ¿pero? ¡no! vale, vale, vale vale sabe que es saltar directamente vale ahora aquí bueno, 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 bueno vale vale vale, hay que llegar ahí que se ha abierto y eso es por vale por aquí ¿o qué? ah, por aquí vale que chilipa, ¿no? ahí ¿esa cómo ha llegado ahí? ¿qué demonios? vale no sé qué significa que estoy mirando no sé bien vale ¿qué me va a hacer? vale, vale vale, vale la cadena está la cadena bien vale aquí vamos por aquí nos sumamos aquí ¿se ha romperá o qué? muy bien me ha costado, ¿eh? me ha costado gracias, Ney vale ¿ya estamos los dos? sí vale cinco cinco por aquí dos por ahí vale ¿pero dos por ahí quiere decir por aquí? o... sí, ¿no? entiendo que sí ¡holo! ¿en serio? ojo tiene que haber hecho eso desde el principio ¡eh, Bule! el último con vida se lleva el oro ¿has perdido? bueno dos a los dos en serio esto cada vez esto cada vez se pone más interesante vale bien oh, oh, oh cuidado, cuidado, cuidado vale, vale ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? vale vale vamos oye bien bien vale aquí hay más aún vale le veo, le veo bien ostras al lado de Elena vale ostras ¿qué pasa? ¿ya? uy ¡holo! vale ¿qué pasa? vale cuatro munición munición vale dos yo voy a usar esto porque hay algún tipo de mecanismo de escalera ahí arriba tengo que ir por aquí oh, esto me mola esto me mola vale vamos vale cuatro no dos, cuatro no un cinco, sí pero bueno toma vale le he matado creo que sí le he matado no estoy seguro vale cinco por aquí vale cinco por aquí pero ¿por dónde? ah, por aquí ah, mira la escalera de arriba perfecto oye, oye, oye 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 que os he disparado ¿eh? no, no, no no, no no, no ¿en serio? encima que les disparo ¿alguna vez te acostumbras a esto? ¿no? hombre ya tanta tontería a ver vale oigo que disparen pero no sé espero que esto lleve a alguna parte vale lo veo yo no yo no te veo eh bien vale tengo que ir siete por ahí pero vamos a ver que hay por aquí vale ah, Elena vale, está detrás mío siete por aquí vale pero ahí no se puede bueno esos ruidos no me deja correr vale si hay algo y empieza a ser una costumbre eso es el Francis Drake es Drake nunca lo encontró tan solo murió aquí uy, se le queda la barba adiós a la grandeza desperdició su vida para nada ¿cómo sabe que es él así solo con ver eso? Nate venga estás listo para seguir sí más que nunca tiene que haber un modo de salir de aquí bueno pues lo habrá pero lo descubriremos en el siguiente a ver parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba pero bueno como decía lo vamos a descubrir en el próximo capítulo creo que podría llegar a ella si me das impulso venga que sí y bueno pues eso dejadme nuestro vídeo de hoy aquí espero que os haya gustado darle like si es así poned en los comentarios que os ha parecido no olvidéis suscribiros podéis seguirme en las redes sociales y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 chau 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 CC por Antarctica Films Argentina